muy bien saludos agentes este semi fragment de marvel future fight sólo los dignos o sea ninguno de los del chat ninguno todos tienen la mente dañadísima sólo los dignos pueden ejercer su poder la diosa del trueno aquí está a ver o y ahí trae ahí quito el martillo de thor y esa torque y está ese es gore atrás ese es gore qué es eso es eso no se extinguen una puta mierda qué es eso es como qué es eso es para lo del t3 o qué coño es por cierto en algún lugar debe decirte 13 en algún lugar en el martillo creo que sí 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 creo que si yo veo un 3 aquí un 3 hay ahí qué puede ser esa sombra parece una persona lo lo que es un poquito un interesante a ver para frame by frame frame by frame frame by frame a ver un momento y espérate coño porque porque se reproduce aquí hay otra u aquí, 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 T3 vamos, segunda segundo pronóstico realizado, dijimos, recapitulando Thor T4, check, Jane Foster T3, check, Valkyria T4 en verse, Gor, jefe leyenda, en verse también, esas dos cosas están por verse mañana puede ser un día muy interesante el viernes o el domingo, porque falta todavía Gor, como jefe jugable como jefe leyenda, perdón, Valkyria yo calculo que no la van a sacar hasta segunda parte de la actualización y cuando venga será con T4, si anuncian a Valkyria mañana, jueves pasado mañana, viernes o el domingo, entonces no creo que tenga T4, solo uniforme, o le saquen solamente el uniforme y luego le den el T4 pero yo calculo que va a ser como Wong como Mordok de la actualización pasada, que si se fijan a principios de la actualización de Doctor Strange pasada no, la de Doctor Strange salió Strange y la Bruja en principio ellos dos el T3 fue Wong, o sea, ellos tres le dieron T3 a él y America Chavez con nuevo uniforme, entonces dejaron a Mordo para segunda mitad de actualización según yo recuerdo y metieron a Mordo y a los otros inútiles a 2.5 también, pero dejaron el 2.5 para mitad de actualización yo creo que va a ser igual ahora, ¿cuáles van a ser los 2.5 de la Actu? pronostiqué algo más en el stream que no sé si se vaya a dar y es que algún personaje de Asgard seguramente le den 2.5 seguramente a los tres inútiles Hogan Fendral Federal Fendral y Voltax seguramente a estos también le den 2.5 junto con algún otro T2.5 o ningún otro T2.5 importante, pero bueno vamos a ver si todo será en fin, T3 ahí confirmado Jay Foster otra vez la U de Universal según dicen la U por eso yo entiendo que sí y una sombra que voy a leer en el chat a ver que el chat opina puede ser gore con la como lo que tiene puesto en la película que es como una cosa una banda blanca larga con los brazos abiertos y ya puede ser eso o vamos a ver que dice el chat el chat siempre sabe pero va más abajo dice poderoso es la palabra que corresponde a quien ejerce el poder Asgardiano del Mjolnir gracias no voy a leer abajo porque siempre ponen cosas muy 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 hardcore que dice el chat a ver agradecido con el de arriba el único dios del rezo es en trijinete de la focaliza ojalá que sí puerta en nativo T3 a ver que dice dos de las incursiones es una puerta es una puerta pero parece como algo con las manos abiertas dicen que es una puerta en serio a ver yo vi yo estoy ciego entonces que yo veo dos bracitos ahí ojo es cierto espérate 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 esto es una puerta y esta mierda de que arriba que es ahora le veo otra forma pero mira yo veo una cabecita y unos brazos no sé que es eso ahora que lo analizo es cierto es una puerta y eso que viene siendo una doneta una doneta parece como Gaia pasó y dijo eso no es una puerta una doneta una doneta si parece una sombra creo que creo que ella parece el Cristo Redentor crees que Gor sea nativo tier yo creo que si David va a ser jefe seguramente leyenda y le pongan nativo t3 prometieron varios nativos t3 antes de que el año termine y es una buena buena opción el arco de la puerta puede ser es cierto el marco de la puerta sube el brillo como le subo el brillo o sea bueno le puedo subir el brillo a mi pantalla a tope pero si 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 parece parece esto como el marco de arriba fíjate que parece un marco un poco raro el marco por cierto pero ahí está esto es una puerta mira incluso el manijo eso que es mira otra puerta ahí si son iguales y no tiene marco como que no tiene un marco olvídalo porque dicen que eso es un marco eso se ve raro que tiene manos y una cabeza puede bueno eso es cierto o sea eso de ahí arriba pareciera tener manos y una cabeza yo no sé que significa eso en fin eso ya quedará para para otro momento hablando ya del personaje en sí de Jane Foster pues ok se confirma el T3 el skin se ve muy bien igual que en la película de hecho a nivel de sneak peeks buena calidad en diseño y todo el martillo brilla como los dioses interesante cual va a ser cual van a ser sus habilidades el personaje en sí se ve muy bonita que ella tenga 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 casco sirve me sirve por lo que yo dije anteriormente cuando un personaje hacerle la cara es complicado ponerle algo y sobre todo si es canónico funciona porque así cubres defectos se ve muy bien excelentemente bien lo que no cubre la cara el casco a ella le queda bien en Mable literalmente creo que no se escuchó nadie quería el casco de Thor pero todos querían el casco de Jane Foster porque se le ve bien a la actriz se le ve bien el casco da pena que el principal personaje de la serie de la película perdón se le vea mal el casco pero a la coprotagonista se le vea bien el casco o sea uno se le ve mal y otro se le ve bien está feo pero bueno así es la vida así que no hay de otra a mí me parece excelente resaltaron que tiene bastante musculatura la actriz y no sé si SGI lo dudo mucho la actriz se ve que está mamada se puso mamada destacaron bastante todo se ve excelente para mí muy muy bonita muy muy bonita la actualización sale el día miércoles según calculamos el martes en la mañana tempranito en la mañana salen los detalles para ver que tan roto vienen los uniformes habrá que esperar y ver eso del final me deja con intriga de algo que me parece curioso ya para cerrar esta parte y los dejaré a ustedes con sus conclusiones en los comentarios ustedes saben que estoy grabando un video acá hay algo interesante y es que si se fijan han puesto dos cosas muy raras acá pusieron algo que parece un Venom barra Miles Morales aquí algo con ese estilo como una sombra parece una sombra un personaje que se ve que es como una sombra anoten eso pusieron un estilo de un personaje que parece una pinche sombra no sea que viene el caso por cierto de que sea una sombra no sea que viene el caso de que crean que sea Venom o cualquier personaje pero ahí parece es una taza de café aquí hay comida y aquí hay como un pedazo de cabeza con ojos sin cuerpo solamente es una sombra con ojos pareciera como exactamente algún tipo de pedazo de simbionte y ya ok entonces en el segundo sneak peek en el segundo sneak peek perdón el de Jane Foster sin venir al caso opacando lo del T3 de ella incluso porque le hacen un enfoque muy interesante otra vez una pinche sombra aquí arriba que no viene al caso porque si se fijan el diseño de esta puerta se replica aquí de nuevo pero esta vez no tiene esa sombra y yo siempre les he dicho no en el Mable no coloca nada por casualidad es decir no es como que ahí se me coló una sombra no eso no es el marco de la puerta eso es una sombra puesta a adrede lo único resaltable de esa pinche sombra es que está tapando dos cuadros acá es lo único pero eso no es el parte de la puerta miren la otra puerta aquí y esa puerta arriba no tiene nada y esta si lo tiene y se ve que es una sombra pero de lejos porque en el Mable puso esa sombra ahí porque en el Mable puso la sombra en el primer sneak peek que nos quieren decir con eso no lo sé lo que si sé es que recuerden que Null bueno Null barra Gore maneja mucho el tema de simbiontes y esas mierdas y todo se ve muy oscuro y todo es oscuridad y tiene la la all black y bla 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 quizás por ahí quieran decirnos como que todas esas sombras y todas esas cosas negras que se están viendo van por ese rollo es mi teoría más lógica ustedes dejarán su opinión en los comentarios me llama mala atención sinceramente que carajo quiere decir Null Mable con mensajes subliminares que lo del tema del T3 y el T4 que ya se confirmaron el diseño excelente pero que coño es esto es lo único que quiero saber no la puerta la puerta si tú lo ves todo junto parece una puta persona larga ahí que por eso dije que era Gore pero si te quitas la puerta si tapas la puerta queda una sombra haciendo una forma media rara como dijeron en el chat el Cristo Redentor no sé que sea eso pero nada chicos el para la gente de YouTube lo dejo hasta acá los estaré leyendo aunque no conteste a todo el mundo pregúntele a Gaia que me dijo ¿y por qué no le contestaste? yo leo los comentarios no respondo a todos yo leo los comentarios no respondo a todos pero los estaré leyendo porque son dos canales ahora y todo el show entonces los leo capto el mensaje y luego quizás lo comento en un stream o lo que sea pero los he estado leyendo a todos entonces nada chicos gracias por ver el video si les gustó dejé un like suscríbanse al canal activo el caperito y nos vemos muy pronto con más chao chao y nos vemos en el video Gracias por ver el video.